25 aniversario Educación de calle Vuestra ayuda nos empuja a nos darnos promecidas Llegáis a nosotros, es que estábamos perdidas Vuestra ayuda nos apoya en decisiones duras Creemos vuestras palabras que son muy puras Hay veces que nos perdemos y nos encontráis Siempre estáis ahí, nunca nos dejáis Vuestra ayuda nos motiva, nos hace bien Veo a la gente pasar y yo estoy de pie Todo el mundo va a su bola, cada cual con quien Solo vosotros para así, si es que soy de pie Vuestra ayuda siempre nos acompaña En momentos malos nos dais esperanza Me quitáis el miedo que tengo al futuro Así es ver que no todo está en oscuro Vuestra ayuda nos llena de energía Nos ilumina y también nos encamina Para adelante siempre sin mirar atrás Nos dicen educadores, hay que perseverar Con vosotros lo disfruto, me lo paso bien Hago cosas nuevas y aprendemos también Por darnos ocasión de enseñar lo aprendido Os vamos a demostrar que estamos agradecidos Y si juzgarnos aceptaste tal y como somos Si hubiesen sido otros estarían hasta el lomo Os damos la gracia de todo corazón Pero que sepáis que no siempre tenéis la razón Hay veces que no tenemos las formas más correctas Y vosotros lográis ponernos en línea recta Tú dale el micrófono a este nebrante y te lo cuenta Recuerdo aquellas tardes en la nudoteca Entretenidos o cualquier cosa Entretenidos jugaban los juegos de la mesa como la hoca No había frailes, tampoco barreras como los bailes Éramos solos nosotros unos mocosos Sin nadie que nos juzgue Nada que nos frustre ¿Qué era eso del estrés? Motivación a tope Todo era diversión, distracción Total libertinaje Mejor plan de la tarde Jugar al ajedrez o el rente foto con amigos Entre otros tantos Está claro que felices, felices fuimos de niños Con tantas actividades Y había que aprovecharlo Había que disfrutarlo Porque de mayores ya no eres un regalo Ya sois de nuestra gran familia Y los demás que se mueran de la envidia Ya me da igual lo que hagan Nosotros yo me quedo aquí Siempre con vosotros Sueños motivadores en nuestra vida Sin escuchar a los demás y la hace por vencida Solo mirar adelante sin ningún problema Mirar las gracias por esta vida Os estamos todos muy agradecidos Y nos toca devolver lo recibido Esto es un regalo que os entregamos Para muchos años poder disfrutaros Los educadores no motivan Estudiar, estar con gente buena Y valorar Los educadores no motivan No motivan a estudiar Estar con gente buena Y valorar Y valorar Y valoramos el esfuerzo que hace Pero intentaremos cambiar Yo sé que es difícil Pero lo vamos a lograr Somos dipsicalos Y nos venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!